Pues buenas tardes a todos, soy Draxum, ser bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso vamos a ver un mod, probablemente el mod de conversión más popular que tiene incluso el Kings 3, por supuesto, sé que muchos tenéis ganas de que salga el de Game of Thrones, pero he estado investigando y no hay muchas novedades al respecto salvo que esté en desarrollo, así que cuando sepa algo, desde luego trataré de traerlo. En fin, este mod se llama Prince of Darkness, está basado en la marca, en la franquicia de Mundo de Tinieblas, y para los que no sepáis en qué consiste, pues es un mundo en el que, pues más o menos han sucedido las cosas de forma histórica, pero hay como sectas, hay como un mundo oscurantista y oculto, en el que hay seres pues sobrenaturales como hombres lobos, vampiros, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un montón de franquicias, si queréis investigar más al respecto, pues poner World of Darkness en Google y os va a ser muchísima información, tiene un montón de franquicias y subcategorías, y sobre todo también son unos juegos de rol, ¿no? O sea que para los que estéis interesados, desde luego es interesante. La fecha de inicio es 1230, y creo que si no me equivoco, por lore, hay como una serie de facciones que quieren llegar a acabar con el gran demonio, o algo así, la verdad que no estoy muy puesto en el lore, Pero bueno, no os recomiendo jugar con cualquiera de estos, del clan Tremere, Ventrue, Chisme o clan La Sombra, o aquí abajo que no lo estaréis viendo hay uno que se llama Cadigua el Gaduba del clan Salubri. Vamos a escoger a Montano del clan La Sombra, a este hombre mismamente, ¿vale? Por cierto, he puesto, por supuesto podemos jugar con cualquiera, si le damos a escoger cualquier gobernante, y ya veis que el juego se ve bastante, bastante más oscuro, para estar un poco de acuerdo con este tono, ¿no? Por cierto, aquí veis que están las cortes del amor, en fin, la duque, el duque Camila, vamos a escoger al Montano, y vamos a echarle un vistacillo, obviamente no me voy a poner Iron Man, no tiene mucho sentido, y este reino en el que estamos se llama Mar de Sombras, ¿ok? En fin, muchas gracias por jugar el mod, Prince of Darkness rehace el juego base entero, hay un generador de personajes, podemos conocer más sobre el mundo y su lore, y mecánicas de vampiros, si no me equivoco, los estilos de vida, como veis hay varios nuevos, ¿qué tienen que ver con los vampiros? El foco de animal, colérico, melancolía, plegmático y sanguíno, dado que en algunos sacamos experiencia extra, vamos a escoger por ejemplo, plegmático, y a ver que tal está, y aquí nos podemos centrar en foco de auspice, podemos ver cosas más allá de la vista, o foco de dominancia, hacer que nos obedezcan, vamos a escoger el de auspicio, parece que nos va bien para sacar instrucción, y ahí estamos bien, y a ver que tal se va dando, pero el resto yo creo que es jugar a Crusader Kings normalmente, no sé si hay... Bueno, intención de ir metiendo cosas, requiem por un imperio, como veis hay bastante lore, no me quiero pronalearlo, porque... Quiero decir, tiene pinta que está muy currado, y está muy guapo y tal, pero a lo que voy es que, siendo un gameplay, esto tampoco os quiero aburrir leyendo, ¿no? No creo que tenga mucho sentido, puedo construir esto con prestigio, Rabelanzox nos da menos prestigio mensual, pero más levas, el sonido es distinto también, si lo escucháis, que guapo, en fin, vamos a proponer un sucesor, bueno, ya veis que aquí la peña, uno tiene 360 años, otro 1170, está bastante bien, vamos a poner nuestra hija, por ejemplo, y tenemos que casarnos, ¿no? Mortal, o sea, ser mortal es un rasgo, y este es inteligente, a ver, inteligente estaría bien, ¿no? Intentar introducirlo en nuestra familia, o genio, tendría que haber puesto probablemente el juego en inglés, ¿no? Vale, pues vamos a escoger a Yergana, por ejemplo, me va a quitar prestigio, pero de algo hay que morir, y podemos pedir un legado dinástico, y cuestan bastante De hecho hay alguno, hay uno nuevo, que se llama Dioses y Monstruos, ¿sí, no? Sí, Dioses y Monstruos, se pueden reclutar Smay como hombres de armas, pero deben ser unos lagartos, 4500 para crearlos, y fijaros lo buenos que son, qué locura Gobernanza Ventrue, está bastante bien también, y invocar a los caídos, se pueden reclutar demonios nacidos de las tierras Ok, bueno, a ver, empezamos con mucho renombre, con bastantes tropas, con bastante piedad, prestigio e ingresos mensuales No sé, técnicamente debería escoger algo de esto, pero sangre noble, por ejemplo, no puedo pillarlo Vale, se casan con nosotros ¿Qué atributos queremos escoger para la caza? La violencia, el encanto, el engaño, el conocimiento, o quizá debería evitar cazar humanos Vamos a escoger el engaño Tenemos que escoger el tipo de depredador que somos Esto nos daría intriga Y seríamos ofuscado Familias Que pueden reducir nuestra exposición a la mascarada Y Foodpath Vamos a escoger familias Por ejemplo Tenemos que somos vampiro Somos del clan La Sombra Somos darwinistas sociales Depredadores Elegantes e inhumanos Dominado avanzado Y avanzado en potencia Y onometración Y soy animalista Vale, en teoría puedo depredar humanos Puedo racionalizar Con un 33% de posibilidades Si hay alguien en la corte en la que le puedo hacer algo Mira, aquí podemos cazarle O abrazarle Voy a intentar cazarle Oye, estoy yendo a 5 de velocidad Espérate Estamos yendo a toda leche Como veis hay como mucho Esto, o sea, este mod Una de las cosas que hace en plan Bien, ¿no? Es introducir las sociedades secretas ¿No? Que no están presentes en el En el juego base De ninguna manera Y que es algo que estaba guay Puedo negociar alianzas Tengo pocos campeones Y puedo usurpar el ducado de Estrion ¿Qué es este de aquí? Porque puedo usurpar este ducado en concreto Ah, que esto es mío también Vale Y no podría hacerme yo con el reino de Sicilio O lo que sea aquí de Yure Condado de Palermo Reino de Sicilio Tengo 8 de 9 Técnicamente, sí Sangre Has persiguió a tu presa Le has dado el primer bocado Y Ha caído ante tu hueso ¿Cuánta sangre beberás? ¿Muy poquita? Tomar toda su sangre matándole Y satisfaciendo nuestro hambre Claro, el tema de esto Es que cuanto más deselcante Más probabilidades hay que des De que El pueblo como que descubra Que hay De que existe la mascarada ¿No? Que es como Esa sociedad Bueno, yo creo que la mascarada Es el concepto de ocultar El mundo de De las sombras ¿No? El mundo de tinieblas Vamos a bebernoslo entero Teoría me quedo Saciado ¿No? Sí, efectivamente tenemos hambre Y hay que ir satisfaciéndola Vamos a tomárnosla toda Sí, pues nos lo hemos cargado A ver No hay como lista De asesinatos Antonio y Padua Es bastante bueno Como teólogo Y somos de religión Del camino al abismo ¿No? Vale Y tenemos Persecución de conocimiento Puedo debatir con otros nobles Del señoría A costa de opinión Tenemos convicción Y autocontrol Y tenemos Sacrificio humano Las ejecuciones Dan piedad En vez de costar piedad ¿Tengo a alguien en prisión? No Podemos intentar Abducir a alguien Quizá Si voy a racionalizar O a embrace Vamos a ver el embrace A ver qué hace ¿Y puedo atacar este hombre? Incursión para capturar prisioneros Vamos a ver qué pasa Con este casusbel Y tengo curiosidad El legado dinástico Es que no sé qué escoger Me gustaría pillar esto Pero igual Solo lo pueden hacer Los Ventrue Tiene pinta ¿No? Me van a acabar el asedio Antes que yo ¿Verdad? A ver Improven exigencias Sacrificas a personajes Y habitantes Del condado Del conde Landulf Segundo Entre 3 y 5 Cortésanos Del conde Landulf Serán tomados prisioneros Se han pillado prisioneros Vale Hemos pillado 3 prisioneros Hemos pillado la condesa Qué fuerte Tortura Claro Pero esto nos quita Eh Piedad Y ejecutarle Ganamos 22 Temor Perdemos estrés Y ganamos Piedad Quemar en la hoguera O Desangrarla Y esto nos da experiencia Vale Pues vamos allá Si hay algún evento Ahí está El abrazo Hemos orquestado Los eventos Para que Judo Judo es ella Haya caído Ah vale Vale Esta es la que estábamos Haciéndole el complot Para convertirle En vampiro Le secamos Y le damos Algo Nuestra Sangre Y pasamos A ser Su padre Se la hemos convertido En vampiresa Bloodbond A ver A ver Que es esto Y racionalizar Debe ser como Debatir ¿No? Con ellos Mira Hemos desbloqueado Un don De estilo de vida A ver En coleric Vale Puedo escoger Cuerpo Letal Más destreza O Sharing leap Que nos da ventaja Es como lo prefiero Destreza ¿No? Ser mejor general Y eso Pero claro Yo intentando Progresar en este camino Nos ha dado experiencia De este otro Del colérico Sacrificar O sea Tendrá que ver un poco Con el Con el roleo Que hagamos ¿No? O sea Sacrificar Personajes Pues parece que nos da Puntuación de colérico ¿No? ¿Y este quién es? La sombra venecia Tendría que matar a este Tío Diablerizar Nos quedaríamos Su Cuerpo y alma A ver No puedo invitar gente A este complot Pues no Tengo muy poca posibilidad La tío No está el papa ¿No? No existe ¿Y puedo atacar a estos Por conquistarle o algo? Guerra santa Incursión para capturar Prisioneros Derechos Quiero diablerizar a alguien Debate literalista Ofrecer Draught Esto es como que Le chetamos Y puede incrementar La exposición De la mascada Vamos a ver Este hombre Lleva viviendo 1175 años Diablerizar Nah Esto es el típico Evento ¿No? Del Crucifer Kings Tu dinastía Desbloqueado Pareja estable Claro He perdido yo El líder dinástico Es lo que hay ¿No? Sea of Shadows ¿Es que ¿Dónde coño Vendrá esta tío? Claro Yure no es No A que me intentan Asesinar ¿Vale? Yo puedo hacer Cosas también Buscar mortales Buscar campesinos Guerreros Mercaderes Buscar Alguien del clero Me los como Claro No tengo hambre ¿No? Encubrir la mascarada Cambiar 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 de forma Abatarte Meduroso He cambiado ya Técnicamente El hijo se llama Líder de la manada Será su título Vamos a intentar Diablerizar A ver Que pasa Tío Yo que sé Es más curiosidad Por probar las cosas Que otra cosa Y podemos hacer Que aparezca Un ejército Entonces Voy a intentar Declarar una guerra De sombras De sombras Escaramuzadores Escaramuzadores Y a ver Y a ver Los hombres de armas Ahora alguno nuevo ¿No? Bueno Aquí de momento No No Pero es Que no sé Es lo que dan Con tecnología ¿No? Nada Y esto es como Muy tarde ¿No? ¿No? Que van a jugar a ser En el 830 Algroset Estar un poquito Loco O sea Lo único que he visto Que puedas desbloquear Tropas Distintas Es aquí ¿No? Los Smake Que me parece Que están bastante Rotos Supongo que eso Solo pueden hacer Los Ventrue ¿No? Pero Tampoco es que saquemos Tantísimo renombre ¿No? Como para Desbloquear cosas ¿No? No sé Bueno Haría eso Que tu familia Pudiese ir desbloqueando Renombre Realmente 1136 años Que es como Surrealista ¿No? No sé A ver En teoría Seguiendo esto Ya deberíamos tener Como El porcentaje Suficiente Podemos cambiar El pacto Y crear Es que claro Crear este Ducado Bueno Aquí tenemos Un montón De territorio Autopto Tenemos Bizancio ¿No? Tenemos puesto Antinopla Mirastia Ha desbloqueado Ganando respeto Es que están pillando Fijaros Mirastia Está pillando Caminos O sea Que bien Lo primero Supongo que Este mod También puedes Jugar normal ¿No? Sin necesidad De Meterte En asuntos De la máscara Y tal O sea Tienen el escudo De armas Cambiado Eso está guapo Se han currado Tantos Tantos detalles Esto es Bloodbonding ¿De qué sirve Bloodbondear? Vale He bloodbondeado Y ahora ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué es? ¿Es un bonus? Padre No En principio Bueno Parece como Mi hija Eso es como Curioso Demasiado lejos Para interactuar ¿What? Se ha ido aquí Se ha ido Literalmente A A Huren What the fuck No entiendo nada 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 Dinastia ha desbloqueado Gobernantes enérgicos What the fuck Duración de reinado corto Reducido Pues vamos a pillar El camino de gloria entero En un momento Me pregunto Si Cuando Forme el reino de Italia Pasará a ser Como el cabeza De la dinastia Esto se llama Thieves Of the Black Cross What? Vaya nombrecitos Thieves Of the Black Cross Sea of North House of Tremere La casa de Tremere Tengo bastante Tengo bastante claro Que son Claro Aquí lo que estás Viendo teóricamente Es el mapa De la mascarada ¿No? Entiendo No estás viendo Como los reinos De Euro O sea No estás viendo Como los poderes Superiores ¿No? Lo que estamos viendo No es lo de la mascarada Teóricamente Puedo crear título El reino de Sicilia Ahí está Por 500 euro Y ahí está Paso a ser el cabeza De la dinastía Y ya no tengo Renombre para gastar Pero yo no sé Donde ha salido Tanto renombre Realmente Será un poco Extraño Lugares sagrados Casteldombro Roma Madrid Constantinopoli Venecia Ok En verdad está bastante bien Si tuviéramos todos Sacaríamos mucho prestigio Ahora el tema Es que yo tendría que pillar 500 de oro Tumba de sombras Es nuestro edificio especial Castillo de sombras Castillo abierto Y no hay más edificios especiales De que puedo hacer un principado Mira, cambio de prestigio Está bien, ¿no? Digo Cosenza Esto era tribal Pero no entiendo Estamos en 239 Open rule O sea, está bastante guapo Tío Se lo han currado como mucho Influenciar a la guardia de la noche Menos impuestos Para la dureza de lanceros Y esto era bastante dinero, ¿no? El impuesto de la sangre Aunque nos reduce El crecimiento y desarrollo No entiendo muy bien Por qué No, supongo que Porque estamos extorsionando Al pueblo, ¿no? O sea, tiene sentido Pero podemos hacerlo, sí No ganamos mucho dinero La verdad Y esto Tiene alguna habilidad Nueva Yo creo que no Que está todo Bastante sentenciado Bien, pues Podemos hacer edificio Esto ¿Por qué no? Y le podemos decir A nuestro consejero Ah, no puede aumentar El desarrollo Claro Estaría bastante roto Poder hacerlo, ¿no? Realmente Ya podemos tomar esto De yure Y aquí ya no tengo Las sombras O sí Igual se mueren Y ya no se regeneran Bueno, sería como triste Que nos asesinasen A los 1180 años Pero en algún momento Hay que morir O sea, este hombre Ya vivo desde el año 60 o así Que es como un poco Es sorprendente Ahora te voy a sacar yo 500 Y de dónde saco yo 500 A ver el mapa religioso Código de Tremere Regalis Había unos que son como los Caimitas Mitraísmo Había unos que eran como los toreros ¿No? Eran toreadores O algo así Han sacado Han llamado a algún aliado O algo Vale, aquí podemos desbloquear En dominante Bloodbomb Base disciplina Trade Requires de base disciplina Trade ¿Y cuál es mi base disciplina Trade? No es ninguno ¿No? No me deja pillar nada No sé pillar esto Ya ves No comprendo No comprendo Ya está 100% Nos hacemos con el condado De Palermo Vale Pues lo vamos a dejar Por aquí Al menos de momento Lo dejamos por aquí Muchísimas gracias a todos Por pasaros Quería enseñaros un poquito Este mod A ver si os ha molado Y descargaroslo Si os ha llamado la atención Si os mola Nada más Nos vemos en el próximo Chao Chao Chao